Se da la partida de la tercera del programa, parte última, Renistar. Toma la punta, Balicha. A su costado se ubica en el segundo lugar, Mimi. Va avanzando Mimi para igualar y dominar. De inmediato, Jarvis pasa al segundo lugar. Tercera se ubica, Balicha. Cuarta, Riviera. Quinta, Renistar. Luego está Sakura. Más atrás, Rafi Riffifi. Ingresaron de esta manera al poste de los últimos mil metros. Y en la punta ha quedado Mimi. Mimi adelante, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Jarvis. Y a su costado, Renistar. Cerca cuarta se ubica, Balicha. Luego lo hace Sakura. Últimos 800. Mimi marcha en la punta. En el segundo lugar, Renistar. En plena curva. Es Mimi la que marcha en la delantera. Mimi adelante. Segunda, Renistar. Tercera, Jarvis. Cuarta, Balicha. Quinta, lo hace Riviera. Están en la última curva. Es Mimi la que corre en la punta. Segunda, Renistar. Tercera, Balicha. Al momento de ingresar a la recta, Mimi en la punta. Segunda, Renistar. En el tercer puesto, Jarvis. Cuarta, por fuera, Balicha. Quinta, por dentro, Sakura. Último, 250. Mimi en la punta. Balicha se va colocando. Segunda, por fuera. En el tercer puesto, Jarvis. Cuarta, Rafi Riffifi. Faltan 150. Ha dominado Balicha. Balicha, cuerpo y medio. Mimi en el segundo lugar. Tercera, Rafi Riffifi. Balicha, primera. Llega la meta. Tercera, el segundo lugar en línea. Rafi Riffifi con Mimi. Luego, Sakura, Jarvis. Reni Star. Gana la tercera carrera del programa. Número siete, Balicha. Con Carlos Trujillo.